¡Roxana, ven a comer con nosotros! No tengo hambre. Alguien tiene que limpiar esta casa. ¿Ya vas a empezar con tus reclamos? Ven y disfruta el desayuno. Te dije que no tengo hambre. ¿Puedes entender eso? Está bien. Creo que mejor me voy a la escuela. Sí, cuídate, hija. Gracias, papá. Te veo luego, Julieta. Sí, Naomi. Yo iré a la habitación. ¿Pero ya no tienes más hambre? No, papá. Está bien. En unos minutos me iré a mi trabajo. Recuerda que te quiero mucho. Sí, papá. Yo también te quiero mucho. ¿Qué pasa contigo, Roxana? Tú sabes qué es lo que pasa. Últimamente te la pasas muy amargada. Ya no le prestas atención a tus hijas. Ellas te necesitan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estoy cansada de esta pobreza. Llevamos muchos años juntos y tú no consigues un mejor empleo. Yo sé que no puedo darles los lujos que quisiera, pero trabajo duro para que no les falte la comida y la ropa que usan. ¿Y qué me dices de esta casa? Tenemos un techo donde vivir. Deberías de ser más agradecida y dejar de quejarte tanto. Me quejo porque esta no es la vida que quiero. No entiendo por qué me fijé en ti. Debí buscar a alguien que me ofreciera un mejor futuro. Estás muy mal, Roxana. Mamá, ¿puedes jugar conmigo? No, Julieta. Estoy ocupada. Pero si solo será un ratito. Dije que no. Tengo que hacer una llamada muy importante. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Yo sé que llevamos un tiempo sin hablar. Te pido disculpas por descuidar nuestra amistad. No te preocupes. Yo entiendo que tienes una familia que atender. Por eso te estoy llamando. Dime, ¿qué pasa? Quería preguntarte si donde tú trabajas no necesitan personal. ¿Tú estás buscando trabajo? Ah, así es. Ya me cansé de estar en esta casa. Con lo que Luis gana, jamás saldremos de esta pobreza. No digas eso. Al menos tienes un esposo que trabaja y paga lo que ustedes necesitan. Sí, valiente esposo el que me tocó. Él es el esposo que tú escogiste. Te enamoraste de él. Créeme, que ahora me arrepiento. Debí buscar un mejor partido. No digas eso. Entonces, ¿me ayudarás con lo del empleo? Sí, hablaré con mi jefe para que te dé una oportunidad. Gracias, amiga. Yo sabía que podía contar contigo. Hola, mis princesas. Miren lo que les traje. Hola, papá. ¿Nos compraste pizza? Sí, yo sé que les encanta. Por eso pasé a comprarles. ¡Qué rico! Gracias, papá. Vayan a lavarse las manos para que coman. ¿Y tú, Roxana? ¿Cómo estás? Igual que siempre. Hola. Sí, dime. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Y cuándo puedo empezar? Gracias, amiga. ¿Quién te llamaba? Era Marcela. ¿Marcela? Pero si ya no hablabas con ella. Lo sé. Pero necesitaba que me ayudara a buscar empleo. Por eso decidí llamarla. ¿Tú vas a trabajar, mamá? Así es, Julieta. Empiezo esta misma noche. ¿Vas a trabajar por las noches? Sí. Así su padre podrá cuidar de ustedes. Él trabaja en el día y yo por las noches. ¿Y se puede saber dónde vas a trabajar? En el supermercado. ¿Estarás trabajando hasta que cierren? Así es. Será un dinero extra que entre a esta casa. Tal vez así salimos de pobres. No te pongas triste, papá. Sí. Lo bueno que tú nos cuidaras. Tienen razón. Bienvenida. Bienvenida. Espero que te guste trabajar aquí. Claro que sí. Y gracias por hablar con tu jefe. Solo te pido que tengas cuidado con él. ¿De qué hablas? Que mi jefe es un mujeriego. Le encanta conquistar a las mujeres. No me digas que ha intentado conquistarte a ti. Sí. Pero yo lo conozco y no voy a caer en su trampa. Trato de dedicarme solo a mi trabajo. ¿Y cuándo conoceré al jefe? Es probable que esta misma noche. Él casi siempre viene a revisar que todo esté bien. Interesante. Entonces, ¿me dirás qué tengo que hacer aquí? Claro que sí. ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches, jefe. Quiero presentarle a Roxana. Es un gusto conocerte, Roxana. Y me hace muy feliz que estés trabajando en mi negocio. Yo estoy muy agradecida con usted por la oportunidad que me ha dado de trabajar aquí. Yo siempre trato de ayudar a las damas en lo que necesitan. Muchas gracias. Yo iré a revisar algunas cosas en el negocio. Me avisan si necesitan algo. Claro que sí, jefe. No es feo nuestro jefe. Ay, Roxana, ten cuidado. Además, tú eres casada. ¿Es hora de ir a casa, señoritas? Claro que sí. ¿Quieres que te lleve, amiga? Ah, sí. Gracias. No te preocupes, Marcela. Si quieres, ve a tu casa. Yo llevaré a Roxana a su casa. Pero... Roxana es casada, jefe. Ya se lo expliqué. Y yo creo que ella podría tener problemas con su esposo si usted la lleva. ¿Acaso es muy celoso tu esposo, Roxana? Ah, no. Acepto que me lleve a mi casa. Gracias por tu buena intención, Marcela. Pero... Roxana... Ya, Marcela. Ve tranquila a casa. Roxana sabe lo que hace. Está bien. Buenas noches. Creo que se molestó. No le prestes atención. Ya se le pasará. Vamos, te llevo a tu casa. Vamos. ¿Tú vives aquí? Sí. Yo sé que no es como la casa que usted tiene. Pero aquí es donde vivo. ¿Qué haces viviendo en este lugar? Tú deberías tener una mejor vida. ¿Usted cree? Estoy seguro de eso. Eres una mujer muy hermosa que merece que un hombre le dé los lujos que necesita. Gracias por pensar que soy hermosa. Y claro que lo eres. Dime, ¿no has pensado en cambiar de vida? La verdad, sí. Pero no he tenido la oportunidad. Yo sé que es muy pronto para decir esto. Pero yo podría darte esa oportunidad para que cambies de vida y de casa. No debería decir esto. Pero he escuchado que a usted le gusta conquistar a muchas mujeres. Seguro, Marcela, te dijo eso. No le hagas caso. Ella está celosa porque jamás tuvo una oportunidad conmigo. No me interesaba conocerla como mujer. ¿Me está diciendo la verdad? Claro que sí. Piensa lo que te dije. Yo tengo muchos negocios y puedo ofrecerte una mejor vida. Claro, si tú quieres. Yo tengo una familia. Y se nota que no eres feliz con ellos. Piénsalo. Y si te animas, tendrás una nueva casa. Gracias por traerme. Que pase buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo saber quién es ese hombre que te trajo a casa? Es mi jefe. ¿Y por qué te trajo? ¿Por qué tanta confianza? Solo está siendo amable. No tiene nada de malo. Buenas noches. ¿Y no irás a darle las buenas noches a nuestras hijas? Mañana las veré. Seguro ya están durmiendo. Iré a dormir. ¿Ese señor siempre trae a mamá? Sí. ¿Quién es papá? Es un amigo de ella. Vayan a jugar, niñas. Debo hablar con su mamá. ¿Ahora qué quieres, Luis? Que me digas la verdad. ¿Qué está pasando entre este hombre y tú? ¿Por qué dices eso? Porque siempre te trae a casa y te la pasas texteando con alguien. Seguro es él, ¿verdad? Dime la verdad. A veces la verdad duele, Luis. Prefiero saberla y no vivir engañado. Está bien. Te la diré. Yo estoy saliendo con mi jefe. Él me ofrece la comodidad que tú no puedes y jamás podrás. Todo lo has hecho por dinero, ¿verdad? Así es. Tú sabes que estoy cansada de vivir en este lugar. Entonces, ¿por qué no te has ido si tanto desprecias esta casa? Claro que me voy. ¿Tú crees que me quedaré a vivir aquí, a tu lado? ¿Y has pensado en nuestras hijas? Ellas estarán mejor contigo. Yo no tengo tiempo para cuidarlas. Jamás pensé que te convirtieras en este tipo de mujer que eres. Tú no mereces el amor de esta familia. Piensa lo que quieras. Iré por mis cosas. Mamá, ¿se irá de la casa? Sí, Julieta. Ella lo decidió así. Creo que estaremos mejor con papá. Cuídense, niñas. Espero poder verlas más adelante. No nos abandones, mamá. Cuando seas grande, seguro me entenderás, Julieta. Hasta luego. No llores, mi pequeña. Les prometo que siempre estaré a su lado para cuidarlas. Gracias, papá. No entiendo cómo tuviste el valor de abandonar a tus hijas, Roxana. Ahora tengo una mejor vida, Marcela. Solo espero que mi jefe no te decepcione, porque si lo hace, te vas a arrepentir de haber abandonado a tu familia. Eso no pasará. Oscar es el hombre que debí haber encontrado hace mucho tiempo. Es mejor que te pongas a trabajar. Ahora soy tu jefa. ¿Qué tienes, Roxana? ¿Te sientes bien? No estoy bien. Descubrí que Oscar está saliendo con otra chica. Ay, Roxana. Yo te lo advertí desde el principio y no hiciste caso. Pensé que lo hacías por celos. ¿Celos de qué? Oscar dijo que jamás te invitó a salir con él y por eso estaba celosa. Y me decías cosas en contra de él. Él te mintió. Fui yo quien no aceptó salir con él cuando recién llegué a este trabajo. ¿En serio? ¿Entonces él mintió? Él siempre miente para conquistar a las mujeres. Te advertí que era un mujeriego. Fui una tonta, ¿verdad? La verdad sí. Tenías una hermosa familia, Roxana, y la perdiste. ¿Qué les parece si esta tarde vamos por un helado? A mí me encanta la idea, papá. Ustedes saben que yo amo el helado. Entonces vamos por un helado. Mamá, ¿qué haces aquí? Quiero hablar con ustedes. Vamos de salida. No tenemos tiempo. Solo será un momento. Quiero pedirles disculpas por abandonarlos. ¿Ya se te acabó la vida buena? Me equivoqué al irme y dejarlos. Por favor, discúlpenme y déjenme regresar. Tú te fuiste porque ya no estabas a gusto con nosotros, mamá. Seguro Luis les dijo eso, ¿verdad? No. Nosotras escuchábamos las discusiones que tenías con papá. ¿Y cuándo le dijiste que estabas cansada de vivir en esta casa? Sí. Papá jamás nos ha hablado en mal de ti. Entonces, ¿puedo regresar con ustedes? De verdad, lamento todo lo que yo hice y lo que dije. No, mamá. Siento mucho que no estés en nuestras vidas. Pero ya te fuiste detrás del dinero una vez y seguro lo volverás a hacer. ¿Qué estás diciendo, Naomi? Lo que nuestra hija quiere decir es que no puedes regresar a esta casa. Lo lamento, Roxana. Y tú, Julieta, ayúdame. No puedo ayudarte, mamá. Lo siento. Julieta y yo somos muy felices con papá. Tú nunca nos prestabas atención. Creo que ya no tenemos nada más que hablar, Roxana. Las niñas y yo tenemos algo que hacer. Vamos, mis pequeñas. Sí, papá. Vamos. Cuídate, mamá. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. ¡Gracias!